Luego de la apertura de varios eventos, la compleja situación epidemiológica se acentúa tras el despegue acelerado de la tasa de incidencia. Las cifras exigen el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios. En el día se confirmaron 21 casos. Los 21 casos fueron autóctonos y distribuidos de la siguiente manera. El municipio de Cienfuego con 12 casos, Abreu con 1 caso, Aguada con 3 casos, Fumanayagua con 2 casos, Lajas con 2 casos y Rodas con 1 caso. En el caso del municipio de Cienfuego, los 12 casos se distribuyen por las áreas de salud de la siguiente manera. Un caso correspondió con el área 1. El área 2 diagnosticaron 5 casos, el área 3 con 2 casos, el área 5 con 1 caso, el área 6 con 2 casos y un caso en el área 7. Al cierre de la información, activos confirmados, 285 todavía es un número elevado de casos confirmados y esto responde al incremento de la incidencia que se ha venido teniendo en los días anteriores. De estos 285 casos, 30 son menores de edad y 2 son menores de un año. Por lo tanto, continuar insistiendo en la importancia de la protección y el cuidado sobre los grupos vulnerables. Tenemos también dentro de estos 285 activos, unas estantes. A pesar de que el mayor número de controles de foco se ubique en el municipio Cabecera, las autoridades de salud en la provincia llevan a cabo acciones específicas para controlar la transmisión de la enfermedad en Cumanayagua, Rodas y Lajas. La provincia también trabajando en 110 controles de foco de casos confirmados, de los cuales la mayoría corresponde con el municipio de Cienfuegos con 65, Cumanayagua con 12, Rodas con 8, Abreu y Lajas con 7, Cruce con 5 y Palmira con 7. En todo el territorio continúan las pesquisas, el control sanitario internacional, las medidas de aislamiento y las restricciones de movilidad con el objetivo de evitar el contagio y la propagación de la COVID-19. Roxana Martínez, Notisur.